¡Avenso, Peña! Conocí a una muchachita yendo pa' tocancipar Conocí a una muchachita yendo pa' tocancipar Su cinturita de avispa, mi vida, nunca he podido olvidar Su cinturita de avispa, mi vida, nunca he podido olvidar Son sus ojitos azules, como el azul de la mar Con su cintura de avispa, mi vida, que lo demás no hay que hablar Con su cintura de avispa, mi vida, que lo demás no hay que hablar Su cinturita de avispa, me tiene que regalar Pa' que vivamos un rico chinita por toda la eternidad Su cinturita de avispa, me tiene que regalar Pa' que vivamos un rico chinita por toda la eternidad ¡Avenso, Peña! ¡Avenso, Peña! Su nariz bien paradita, como la iglesia de monguí Su nariz bien paradita, como la iglesia de monguí Y una cintura de avispa chatica, que yo quisiera sentir Y una cintura de avispa chatica, que yo quisiera sentir Su cinturita de avispa, me tiene que regalar Pa' que vivamos un rico chinita por toda la eternidad Su cinturita de avispa, me tiene que regalar Pa' que vivamos un rico chinita por toda la eternidad Y una cintura de avispa, me tiene que regalar